hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de grandmove fantasy ahí estás viendo a fediel que es de la que voy a hablar en este vídeo es un personaje bastante chulo como podéis ver su oggy es uno de sus ogys que a lo mejor es un detrimento porque si la cortas sólo se ve esta parte del final la del agua y el dragón así que o te pierdes la parte importante del oggy y ganas velocidad o pierdes velocidad y disfrutas las vistas pero vamos a hablar de qué es el personaje el personaje es una bestia pero es una bestia que tiene ciertas cosillas que a lo mejor no está en el momento apropiado es un personaje muy muy bueno pero voy a explicaros el por qué ahora mismo puede tener ciertas limitaciones a ver el personaje en sí mismo estamos viendo de que es una bestia salvaje en tema de ataques y en vida siempre lo ha sido es un dragón al fin y al cabo es una locura de personaje es draft como podemos comprender aunque no por su estatura porque más grande que cualquier otro personaje y bueno vamos a lo primero de todo de sus pasivas claus o revesal se activan al final de turno cuando tenemos activado el de black chill de black chill es una habilidad de ella y que esa habilidad dura un tiempo y se activaría una de sus habilidades que sería igual más o menos que su versión grand sólo que vamos a ver de que la duración de ciertos bufos y el tipo de aplicación de esos nukes pues se va a ver muy modificado y al mejor no la dirección apropiada pero bueno aquí tenemos otra de sus pasivas que es una una pasiva bastante chula y bueno cuando ferial recibe daño por que tiene una base de turno o sea que es un dot daño overtime entonces gana 10 por ciento de barra al recibir ese daño y todos los aliados de agua ganan suplementar al daño de loggy el suplementar empieza con 60 mil la duración es infinita por lo tanto es un bufo que no va a parar de subir y sube hasta 300 mil estamos hablando de que ella solita opaca a a belial ella solita en una composición enteramente dedicada a los hoggy que es donde belial no destaca esta señorita dice ah pues mira yo también puedo hacer cosillas y vais a ver de que iba a ir muy encarada al tema de los hoggy primero de todo su hoggy un daño como lo que hemos visto antes en los anteriores vídeos es un daño bastante decente de agua un turno de cooldown reducido a sus habilidades va a ser muy importante por estos numerazos que estáis viendo ahí y si tenemos la habilidad de la tercera habilidad puesta entonces activaría dos veces con lo tanto tendríamos aquí doble reducción de los cooldowns que es lo importante primera alias una habilidad de borde dorado brain free thing son 16 turnazos de cooldown dura cinco turnos y todos los aliados de agua reciben un escudo como el de su versión gran 10.000 y hoy de black shield que consume 25% de la vida de feriel entonces está repartiendo el de black shield este que ya vemos que su mecánica gira alrededor de ello lo bueno es que no tenemos una espera para poder hacerlo así que en el turno uno podríamos ya estar tirando el loggy dos veces porque hemos pulsado esta habilidad lo malo es que consume un 25% de su vida máxima entonces ya nos requiere tener bastante vida esto para la gente que vaya en parties que lleven primal en agua no les preocupa demasiado porque el paraguas de de wandos la dragona de agua es la leche y te requiere que tengas mucha vida para aprovecharlo entonces ahí tendríamos de que consumirás mucha vida en el turno que pulsas esto pero no hay un gran problema añadido así que no os preocupéis por esto porque tendríamos mucha vida alrededor y nos estamos pidiendo un escudo de 10.000 por encima de esa vida que hemos perdido así que no sería un gran detrimento después su segunda habilidad que es la habilidad que se activa aquí la veis al final del turno si tenemos puesto el de black shield recordar esto dura cinco turnos y la habilidad dura tarda 16 sin activarse así que tenemos que estar haciendo ogis como enfermos esta habilidad se va a activar al final del turno no depende de los autoataques cosa que por ejemplo en la versión gran tenemos si hace autoataques y tienes el campo puesto hace su segunda habilidad que es el zarpazo de daño múltiple y mete los debufos en este caso es al final del turno y ya está y esto pues pinta bastante bastante bien en sentido porque el daño es 800 por ciento de daño es una burrada el daño pero claro es solo un nuke tiene las limitaciones del máximo de daño que puede hacer una sola habilidad entonces si fuera multidaño como por ejemplo en la última habilidad de cubira que hace 24 millones de daño hasta 30 y tanto ha llegado a verlo el propio yurius que hemos visto anteriormente puede hacer 10 millones porque hace multi hits y eso lo vemos por ejemplo con la propia lich lich hace 7 millones de daño todos los turnos pues puede existir y porque su habilidad se reparte en en hits dependiendo el número de bufos que tenga la party así que es una maldita estupidez en ese sentido y aquí tenemos esa limitación de que es un solo nuke es un nuke muy potente y el tema es de que al solo ser una activación en lugar de meter varios stacks estaremos metiendo cada vez que le activemos un stack de reducción del doble ataque y del triple ataque del enemigo esto hace bastante más sencillo ciertos combates por ejemplo contra una guild wars esto sería bastante bueno si el enemigo se pone bufos de multiataques porque o se consigue el multiataque asegurado o estamos teniendo un 40 por ciento posibilidades de que haga un ataque y ya está y los bufos que se suelen poner ciertos bosses son de que cada vez que hacen daño el daño se le suplementa con ecos con daño suplementar en general con king y te puede destruir porque te pega dos ataques con esto pues puede facilitar el que sólo sea uno y ten en cuenta que tenemos aquí un escudete y pero también hemos perdido vida pues nos daría una cierta supervivencia no es la mejor del mundo porque no lo es pero pinta bien y bueno aquí tenemos la tercera habilidad que está no está relacionado con las anteriores como hemos podido ver pero es una habilidad de ocho turnos de cooldown la autora era el 7 y recuerda que ésta se activa final del turno si tenemos el heladito puesto esto si vamos a una competición de ogis que voy a enseñar una que tengo yo pues no sería preocupante porque la duración es es muy superior a lo que estará durando esto así que va muy muy bien de qué trata esta habilidad bueno cuatro hits de daño plano o sea daño plano significa numeritos blancos a enemigos aleatorios dependiendo de la de de la vida que tengan en ese momento y tiene un cap de casi medio millón son seis cuatro seguidos además le está metiendo de bufo de defensa que también está que habla hasta un cuarto por ciento y encima también les está quitando un bufo a todos los enemigos en caso de que había varios si esto tenemos el heladito puesto se activa dos veces así que tenemos ya dejándole un 20% de vida reducida y estamos diciendo de que son cuatro hits de daño plano a este daño cada hit esto es básicamente remueve un bufo multi hits de daño plano esto es como la habilidad de daño plano de galleon galleon la dragona de tierra tiene esta cosilla y ella la va activando de forma pasiva cada cuatro turnos pero también tiene su versión para su versión activable esta es la versión activable de esa habilidad de galleon pero en fediel y bueno no depende de los turnos depende de la velocidad a la que puedes bajar este numerito entonces pinta bastante bien porque puede hacer doble oggy y eso pues lo reduce a un nivel estúpido puede ser incluso tres turnos o cosas así esto puede bajar a una velocidad demasiado rápida y entonces en general es un personaje que en sí mismo es una bestialidad pero ahora os voy a decir cuál es el problema veis tenemos aquí daño suplementar en ceas tenemos doble oggy pero no tenemos oggy cap no tenemos algo que supere el cap de los ogys y al ser un personaje tan centrado en el oggy pues si no tienes eso no puedes superar ciertos niveles de daño máximo por turno por ejemplo la composición que tengo yo de kengo en oscuridad hacen 6,6 millones de daño todos mis personajes de oggy por turno porque hacen prácticamente hoy todos los turnos todos eso limita de que sean 6,6 millones de daño ahí está el problema dejándonos del éxito pero eso implica de que obtienes tú espadas de 7 que 7 es una raíz de muy alta dificultad que a mí aún no me ha caído ninguna espada por las pocas veces que he podido entrar porque los japoneses van muy rápidos y esas espadas lo que hacen es que te permitan superar ese 6,6 millones de daño sin espadas de 7 a lo mejor no te sale rentable ahora mismo este personaje el problema que hay es de que el juego no te permite hacer más daño y ya tiene todo el daño del mundo pero el juego no le permite hacer más ese es el grave problema que tiene fediel ahora mismo de que es una bestia salvaje al que el propio juego le ha puesto un grillete y hablando de eso vemos aquí en sus mps que hay cosas que no sirven para nada en ese sentido porque como tengas un mínimo de armas para poder alcanzar de que otro personaje haga cercano al cap esta señorita ya está llegando al cap así que el daño de hoy ha aumentado seguramente no le saques partido no sé que tengas una una grid de armas que no le aprovechen nada en absoluto aumentar el tema de los hobbies y aquí a lo mejor el del damage cap en el lobby pues sí que se lo puede aprovechar pero en sí pues sería crítico y el resto más o menos como tú quieras porque es un personaje al que les sobra daño por todos los malditos lados y tiene el único detrimento de que se quita vida máxima con esta habilidad que es una habilidad que tienes que pulsar sí o sí en esta habilidad tienes que procurar que esté activa en todo momento y el resto básicamente es el super maje over power pero que el juego ahora mismo no te permite sacarle todo el partido y no tiene otras fuentes de daño como para decir de que es va a sustituir a otras cosas otra cosa ya es hablar de que hay composiciones para poder jugarla y ahí es donde entra lo del juego vamos a un momento a mi parte de agua tengo una parte dedicada mente a enteramente a los obis va muy lento porque se nota que ahora mismo está mucha gente conectándose al juego y por eso mismo va un pelín lento esta no es mi composición de ogis aquí la está esta es mi composición de ois y diréis qué demonios pinta aquí racam racam queremos que se suicide y es un personaje que se puede suicidar porque se deja con un puntito de vida y es de un elemento distinto a la de la parte así que es una caricia se muere para que entre esta señorita esta señorita cuando entra desde la backlink tiene esta habilidad que le mete 15 por ciento de barra a todos los aliados aparte de un buffo y tal y cual y le ponen dos veces esto se resetea con los obis así que tenemos una forma muy buena de cargar los obis y obviamente tenemos aquí a bajira bajira y tengo entonces tenemos que en go que es una clase que podemos hacer doble y que damos doble de barra por cada vez que hacemos y al resto de la party bajira también es samurai con 200 por ciento de barra que tiene muchas formas de potenciar el log y y aquí tengo a poseidón pues porque es muy buen personaje en general pues si caminando a que poseidón y ponemos a fediel tendríamos doble ogi de la protagonista doble ogi de bajira un ogi que sería el de esta señorita el deja la cena no jajaja celia y otros dos obis de fediel así que si os gustan los obis y si os gusta la animación del ogi de fediel pues esta parte pinta muy bueno muy bien para ella obviamente habría que meterle muchas cosas para potenciar el ogi aquí tenemos que en magna así que se puede aprovechar muy fácilmente porque tenemos las arpas de europa que van excelentes con el tema de los obis y en general es eso es un personaje que está excelente pero como que el juego no le permite sacar todo el partido a que podría sacarle es una pena en ese sentido pero es una bestia y yo creo que sale rentable pensar en ella de cara a futuro ahora mismo no es estrictamente necesaria hay muchos personajes en agua que con las limitaciones del juego actuales se le puede sacar más partido inmediato que a fediel porque en fediel requieres una party donde se potencia el ogi de una forma muy estúpida para que este cooldown baje si este cooldown no baja fediel pierde muchísimo partido entonces tenemos que tener kengo y sólo con kengo y ella ya sale bastante bien pero si puedes tener a bajira y tener a la evoker de la luna ya entonces estamos hablando de otra cosa distinta porque eso ya es aprovecharla al tope yo a ver si me toca en esta en estas tiradas ya tengo dos personajes bastante buenos así que el siguiente prioridad sería esta y nada si lo puedo conseguir pues la subir e intentaré sacarle partido a la party así es utilizable y nada por aquí os dejo con este vídeo de fediel personaje chulísimo su por cierto su arte cambia si vas con un hombre o mujer así que si me toca a mí sería aquí con la mano de jetta es un personaje y seguramente os divirtáis mucho con ella y nada por aquí os dejo con este vídeo y vamos a hablar en el siguiente de dorothy y claudia así que hasta luego hasta otra